Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos no la cambiará Difícil y lo mirá, te la canto aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiela, la venusa, no te deja ver Me siento últimadita pequeña La hiela, la venusa, no te deja ver Me siento últimamente homosexual Yo no te deja ver Siempre tienes la razón, tú, pero tú eres siempre, no puedes decirle que a ella, ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón, pero tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que el final más jamás te voy a dar, así que corre, 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 corre De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Listo sabanero, el camino de Belén, soy un listo sabanero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy yo si me ven, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Ese ritmo mañanero, ilumina mi sendero, ese ritmo mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Hoy camino de Belén. Fiburito sabanero, camino de Belén Si me ven, si me ven, camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El celerito mañanero ilumina mi sendero El celerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén